¡PAPO! Versus... Muchachos, muchachos, vamos a respetar, chicos, está todo bien, vamos a respetar. Lo están viendo en todos lados. ¡Un fuerte aplauso para Sheka! ¡Un fuerte aplauso para Sheka! ¿Gente estamos listos? ¿Estamos listos? la mano para arriba de la gente vamos a disfrutar 60 segundos la voy a disfrutar tranquila yo la voy a disfrutar quiero que me pongan la palabra para rimar como podría tengo que matar así va a empezar muy tranquila así la ingreso vos que sos te falta eso un poco desprestable de verdad me expreso tengo rimas de verdad te parezco que te pico como Messi con el piel le sacaron al Cody que vas a hacer te quedaste sin recursos que deje Rafael con queso de verdad Mayniga que siempre yo acá me deslizo por eso justamente que acá te come la pizza vaca de toque la segunda paliza de verdad que acá te la activa por eso justamente de verdad me pasaba es que rimas de la casa adictiva dicen a veces que la tercera la vencida pero ésta le refugio y va a ser la tercera paliza de tu vida ok aquí acá me quedan seis contentame todo lo que quieras que yo te lo contesto Andrés escucha Mayniga que acá ya pierde el interés Yigui Gigi Tiempo Manos al aire, por favor, gente. Suena muy prolijo. Papo, reabea la verdad que vos sos mi hijo. La verdad que me quedé yo sin recursos y estoy muy, muy triste porque perdí a mi hijo. Tengo el estilo, en la rima un experto. El dolor de un padre cuando tiene un hijo muerto. La verdad que hoy te rompo el culo, pero quédate contento y ejerce tu disimulo. Papo lo hace tranquilo, cuando lo rimo te correo y te enseño todo el estilo. Que me pongan un tres cuartos es un clásico, a este rapper ahora le da un ataque pánico. Pero cuando Papo rima, va de jerga, su palabra queso, ¿ye? Que eso va verga. Tiene el estilo, la rima es un soplete, yo soy hardcore, voz roja, tanque, 77. Así lo rima, tranquilo, te compromete, voy a tirarte tranquilo, voz cerraje el ojete. Porque pueden ponerme un fin tres cuartos, pero hagan lo que hagan, no van a matar mi hardcore. ¡Tiempo! ¡Hombre! ¡Qué bonito! ¡Suales! ¡Tiempo! ¡Papu! ¡Ah! 57. Escuchalo, este pibe rima y se compromete. La verdad que este sufre una ediflexia. La crema de la crema, vos usa la crema sepsia. Porque rimo y este pibe es un canalla. Vos te llevas el trofeo, yo me llevo la medalla. Tiene destino, la rima se va al subsuelo. Vos te llevas el trofeo, el trofeo de consuelo. La verdad que rimo, rapeo y no le creo Le pego una trompada en la cara, se la trompeo Rapeo todo el tiempo, la rima, lo palabreo Hoy te como en la parrilla, eso es un descanso y lo veo Cuando Papo rima, es el Papolín, es como el Wolf No tiene un pene, tiene un chinchulín Y cuando rimo, lo hago improvisado También te pego las cosillas, saco la tira de asado Tengo el estilo, así lo hizo Cuando Papo hizo, la verdad es muy conciso Él es el Checa, es la calle, y un detalle es el Danche Salió de la parrilla el chorizo ¿La entendieron o no? Después busqué el hijo de puta y sufro como es un flow Tiempo Checa está listo, estamos listos Visuales, lice Tiempo Dime niggas y tranquilo se lo desliza Es por eso justamente que para la gente lo improvisa Hablarse de queso es solo lo poco para la pizza A él le miran en la esquina y le dicen que soplan fija Diga, acá te lo improviso muy tranquilo con el rap Es por eso que me deslizo Me toca la palabra dinero, esto te mata Típico MC que acá viene por la plata MC así tranquilo ya te mata Por eso es justamente que de batallas te saca Me saca la palabra que rimorrea el palo Eso te pongo en el culo porque sos raperos malo Me diga, así se la cota Papo contra Mibos, ya aceptaste la derrota La bestia del cálculo Acá nunca se nota porque no va a contar nada Así que ya cerrá la boca Me diga, acá te la improviso Hip Hop muy bueno Me diga, así me deslizo Es verdad Por eso lo digo como el TAC Por fin un fútbol bueno que puede ganar la Red Bull Ok, me diga, yo aquí te saludo Te respeto Ok Jurado Estamos listos Y preparados A la cuenta de Uno Dos Tres Llamado Un fuerte aplauso para la patria Un fuerte aplauso Llamado, fuerte aplauso Fuerte aplauso Llamado Muy bien